¿Quieres estudiar en Estados Unidos? Me llamo Víctor Baiz y esta es mi historia. Tuve la oportunidad de ir a estudiar a Estados Unidos un año antes, pero la verdad es que no estaba yo muy convencido porque mi situación en casa era muy cómoda. Jo vaig tenir la sensació que el Víctor encara era petit, que per les circumstàncies familiars que fos estava molt bé a casa. Per la qual cosa no hi vaig insistir. En aquest sentit, l'any següent, quan em va dir que sí, em va semblar que ja era el moment, que ell ho havia madurat. I llavors jo senzillament no tan sols no vaig posar cap traves, sinó que en la mira de les nostres possibilitats vam fer tot el que estés al nostre bast perquè el Víctor pogués emprendre el que va ser aquesta aventura americana. El proceso para llegar allí fue un proceso largo. Contactamos con una agencia la cual nos pidió vídeos de mí jugando a fútbol y un vídeo de mis mejores jugadas. Entonces, cuando ellos lo recibieron, ellos lo mandaron a muchas universidades americanas, las cuales algunas respondieron. Y, en particular, recibí un e-mail de Mark Rives, coach de Radford University, en el cual me pedía hacer un Skype. Claro, yo por aquel entonces estaba asustado, ¿no?, porque mi nivel de inglés yo no sabía si daba para dar una conversación con un entrenador americano. Pero la verdad es que él lo hizo todo muy fácil para mí. Nos pusimos de acuerdo entre la universidad, la agencia y nosotros, mi padre y yo. Y, al final, pues pudimos dar el paso hacia esta nueva aventura. Y, como suelen decir, el resto es historia. Música 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 Cuando llegas aquí te ponen en los dorms, como lo llaman ellos, es básicamente la residencia. Y las habitaciones son de dos personas, las cuales comparten baño. Hay recursos adicionales para disminuir el precio que te queda si la beca no es completa. Ellos te ofrecen trabajar en distintos puestos en campus, trabajando limpiando en el restaurante o ayudando en la librería o como estoy haciendo yo de tutor de español. Los dos primeros años son muy generales a nivel de clases y los dos últimos son ya más especializados según tu major o carrera que estés haciendo aquí. Nosotros entrenamos por la mañana, así tienes el resto del día para ir a clases o para ir a trabajar. El nivel sí que era muy similar al de España, a nivel de División de Nord, a nivel de Liga Nacional o algo así. Lo único que aquí eran mucho más fuertes. La verdad es que te meten en el gimnasio desde el primer día y lo odié, lo odié, lo odié, lo odié y me costó mucho. Cuando llegué aquí fue definitivamente, bueno, este niño nunca ha estado en el gimnasio, el niño no quiere estar en el gimnasio, pero lo acercamos. Bueno, fue a través de los años de ir peleando, ir peleando, lo pude sacar y al final me acabó hasta gustando. Creo que Victor es un gran ejemplo de lo que strength and conditioning puede hacer para alguien que no ha hecho lo que ha hecho antes. Su actitud fue un gran ejemplo para gente que no han interesado, y creo que ha sido un buen ejemplo para ellos para ver que esto es lo que se puede hacer para hacer lo que se puede hacer lo que se puede hacer lo que se puede hacer aquí. I think that discipline has helped him mature tons from when he first got here. Obviously, I spoke a little bit about the language barrier where I think, you know, now he's worked at it day in and day out. He's been a person who's integrated stuff with all the guys, whether they're from this country or not. And I think because of that, his English is now to the point where it's perfect. That ball is into the goal. The Highlanders have taken the lead. A sensational header. At the end of the day, we made history. We won the Big South tournament, which Radford didn't accomplish it since 2001 or something like that. And I was really proud of being part of that team. I will always remember that game. And it was something special to me. Like playing at home in front of your people with all of them cheering for you. It was one of the best feelings ever. Five, four, three, two, one, go! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡It was worth it! ¡It really was! ¡I enjoyed! ¡Every single minute of being here! Y si pudiera estar aquí cuatro años más, lo haría, pero la vida continúa y la parte de la carrera es la final.